Bienvenida a una nueva rutina para tener la cinturita de tus sueños. Créanme, verán resultados muy rápido y hasta trabajarán las líneas del 11. ¿Estás lista para tener esa cinturita de avispa que siempre has querido? Pues prepárate porque vamos a empezar. Vamos a comenzar con un movimiento de cadera. De preferencia doblar un poquito la rodilla para que podamos hacer este movimiento. Y lo vamos a mantener así durante un minuto completo. El minuto ya empezó mientras yo estoy hablando. Así que movamos nuestras caderitas de lado a lado. Venga chicas, muevan, muevan. De preferencia si quieren mutear este video. Pueden hacerlo y ponerse un reggaetón en el oído o no sea lo que ustedes quieran. Algo que les inspire a mover las caderas. O incluso esta música también. Solamente es un minuto. Manténgase concentradas en mover la cadera. De esta manera. Y ya vamos a la mitad. No se estresen. Ahí vamos moviendo. Disfrútenlo. Sientan como a los costados de su cintura empieza a tomar calorcito. Porque apenas vamos empezando el primer set de estos dos ejercicios. Para tener una cinturita de avispa súper marcada y definida. Incluso esto va a ayudar también a que marquemos nuestros abdominales. Lo crean o no. Si tú estás batallando para marcarlos y te va a flojer hacer abdominales. Puedes hacer movimientos de cintura. Y esto te va a marcar las líneas del once. Creas o no lo creas. Y bueno, vamos a hacer pausa. Ya pasó el minuto. Y vamos a seguir inmediatamente con el siguiente ejercicio. Vamos a volver a poner el minuto. Y segundo ejercicio. Un minuto entero lado a lado. Este ejercicio ya me lo han visto antes. Pero es que este es increíble para poder lograr que la cintura se reduzca. Y también ayuda a la espalda. Y también ayuda a nuestros abdominales. Así que manténganse firmes en el piso con los pies separados. Y muévanse de lado a lado. Lado a lado. Ya casi se acaba el minuto. Vamos a la mitad. Lado a lado. Ahora sí, ya se terminó nuestro minuto. Pasamos al siguiente minuto. Y volvemos a mover las caderas. Venga, un minuto completito, chicos. Venga, movan esas caderitas como lo estuvimos haciendo anteriormente. Ustedes pueden. Disfrútenlo. Menense. Siéntanse, Shakira. Venga, chicas. Además, pueden ir practicando sus pasos de baile para la disco. O para la fiesta. O para TikTok. O para lo que quieran. Jijiji. Música de fin. Música de fin. Música de fin. y bien ya casi terminamos con nuestro movimiento circular de cadera ahora vamos a pasar otra vez sin pausa al ejercicio anterior donde hacemos la dorado manténganse firmes y el minuto ya corrió yo les voy a avisar cuando se termine el minuto así que ustedes sigan de lado a lado mientras escuchan la música y relájense y ya se terminó el minuto como podrán ver ahora volvemos a otro minuto de movimiento de cadera venga chicos muevan la cadera otro minutito más y cuando acabe este ejercicio de cadera vamos por el último ya es el último así que venga ya van a poder descansar y ya casi terminamos con éste y pasamos inmediatamente a la al siguiente ejercicio lado a lado 1 2 3 4 ya empezó el minuto venga chicos lado a lado manténganse firmes no mueven la cadera solamente es la parte del torso así que muevan lado a lado sientan como los músculos de las orillas de nuestra cintura están empezando a ardernos bueno ya para estas alturas deberán estar súper en llamas esos músculos si lo están haciendo bien venga métanle fuerza métanle pasión y fluyan ya casi terminamos el minuto vamos a la mitad mi recomendación chicos es que hagan estos ejercicios para cintura todos los días sin falta no necesitan estar haciendo ejercicio ni tener ropa fit eso lo pueden hacer con la ropa que ustedes gusten solamente háganlo todos los días y se terminó el minuto felicidades por llegar al final de este ejercicio para tener una cinturita de avispa de diosa griega deliciosa vas a ver cómo te vas a notar esa diferencia si te mantienes constante haciendo los ejercicios al menos en 10 días si te gustó suscríbete a mi canal sígueme en mi Instagram fitness salud y nos vemos en el próximo blog chau